Yo lo valgo. Sienta genial decirlo en voz alta. Yo lo valgo. Esa frase tiene algo mágico. Y a lo mejor piensas ya, claro. Es muy fácil decirlo cuando llevas horas sentada con peluquería y maquillaje para estar así. Seguro que se cree que ella lo vale. Porque la belleza a veces parece un superpoder, ¿verdad? Pero en algún momento me quitaré el maquillaje. Y lo difícil, lo realmente difícil para todas, es sentir que lo vales cuando no llevas maquillaje. Yo no soy así siempre. La verdad es que nadie está estupendo todo el tiempo. Y... ¿lo que hay debajo realmente vale la pena? Cuando somos más jóvenes, solemos pensar que nuestro valor está en nuestra cara o en nuestro cuerpo. O en la atención que nos prestan los demás, lo populares que somos. O si recibimos más likes que el resto. Pero no tiene nada que ver con eso. Nuestro valor tiene que ver con nuestro derecho a ser nosotras mismas. Tiene que ver con ser auténticas. Dentro de nuestro cuerpo, nuestra piel y nuestra cara. Que van a cambiar con los años inevitablemente. Pero podemos ayudarnos. Ayudarnos entre nosotras. A tener el coraje de creer que lo valemos. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Todas nos criticamos por cosas de nosotras mismas que querríamos cambiar. O comparamos con los demás nuestras cicatrices, las imperfecciones, las diferencias. Pero son precisamente esas cosas las que nos hacen ser quienes somos. Y quizás a medida que avanzamos en la vida, podemos ayudar a las demás. Sin juzgarlas. Sean cuáles sean nuestras diferencias y nuestra identidad. Porque siendo únicas y aceptándonos las unas a las otras, podemos ser más grandes. Apoyémonos. Apoyémonos entre nosotras. Celebrémonos. Y reconozcamos que, con o sin llevar maquillaje, que seas tú. Que seas realmente tú. Es lo que de verdad importa. Y eso tiene mucho valor. Mírate en el espejo. Estés como estés ahora. Con tus complejos, con tus metas. Olvídate de todo por un momento y haz esto conmigo. Respira. Respira. Yo lo valgo. Repítelo. Yo lo valgo. Porque tú lo vales.